Hola a todos, soy TheMass6Basket. Primero de todo, quiero daros las gracias de todo corazón por todas las felicitaciones que recibí ayer, el día de mi aniversario. Gracias, sois los mejores. Enormes, lo petasteis. ¿Son los Golden State Warriors invencibles? ¿Podrá alguien ganar a un equipo que parece invencible, formado por monstruos, por talentos únicos? Los equipos se están reforzando, pero los Warriors también están haciendo movimientos, movimientos muy importantes. Han conseguido renovar por dos temporadas a Kevin Durant, el MVP de las últimas finales. También han conseguido renovar a Andre Iguodala, el MVP de las finales del 2015. Un jugador que cumple en ataque y en defensa, una pieza clave de un proyecto que es extraordinario. Y también han conseguido renovar a Sean Livingstone. ¿Qué rivales tiene Golden State Warriors en la conferencia oeste? Primero de todo, San Antonio Spurs, un equipo que ya lleva 20 años seguidos entrando en los play-offs. Récord histórico. Los San Antonio Spurs querían fichar a Kyle Lowry, pero al final el base ha decidido renovar por tres temporadas con los Toronto Raptors. De esta manera, los Raptors se aseguran mantener un Big 3 que pinta bien. Kyle Lowry, Demar de Rosan, Serge Ibaka, que por cierto, Ibaka también ha renovado tres temporadas. Es un proyecto bueno el de los Raptors. Están, además, en la conferencia este. Actualmente una conferencia flojita, ¿no? Porque todo el talento se está yendo a la otra conferencia. Y esto, aprovechando este tema, tiene dos lecturas. Una positiva y una negativa. La parte positiva es que como el talento se está yendo a la conferencia oeste, los Warriors tendrán que sudar más para ganar. Llegarán más cansados y lo tendrán más complicado. Y la parte negativa es que en la conferencia este, a no ser que los Celtics consigan fichar a Gordon Hayward, o Miami Heat consiga fichar a Gordon Hayward y haga otro movimiento, pues Cleveland no tendrá muy fácil, como en los últimos años, ¿no? Van ganando 4-0, 4-1, 4-2, siempre mostrando esa facilidad dominadora. San Antonio también quería a Chris Paul, pero al final el base decidió irse a los Houston Rockets. Ojo con Houston, porque si consiguen firmar a Carmelo Anthony, Chris Paul, Harden y Carmelo formarían un equipo que pondrían apuros a la conferencia oeste y que pondrían nerviosos, estoy seguro, los Golden State Warriors. Al final San Antonio ni Lowry ni Chris Paul tenían otro jugador en su radar, un ex-MVP, Derek Rose. Pero ayer se reunió con los Milwaukee Bucks. ¿Sería una buena incorporación la de Rose a Milwaukee? Estamos hablando de un ex-MVP, un jugador que todavía sigue siendo bueno, pero si lo pones a Milwaukee estarías cortando la progresión de Malcolm Brogdon, el actual rookie del año, un base que promete mucho. A los Ángeles Clippers prácticamente los podemos descartar, han perdido a Chris Paul, han mantenido a Blake Griffin, pero han perdido a JJ Reddick que se va. A los Philadelphia 76ers le han pagado un pastón por una temporada, pero está bien como es un contrato de un año, se la juegan y ya está. Poco más podían conseguir, ojo con los Sixers. Markel Fools, número 1 del draft, JJ Reddick, Dario Saric, Ben Simmons, Joel Embiid. ¿Entrarán los Philadelphia 76ers este año en los playoffs? Sí, rotundo. Ilusiona mucho el proyecto que tienen. Volvemos con los Clippers. Sonaba Rudy Gay, un alero anotador, un alero alto, pero también sonaba para Oklahoma City Thunder. Aunque Rudy Gay podría no llegar a los Clippers porque están trabajando en un traspaso para conseguir a Danilo Gallinari, el alero italiano de los Denver Nuggets, que es bestial. Oklahoma City Thunder puede ser rival de Golden State Warriors. A ver si se enfrentan, yo creo que Warriors ganaría de una manera cómoda, pero darían guerra. ¿Por qué? Porque si tienes una pareja Westbrook, actual MVP, y Paul George, jugador con potencial MVP, algo bonito tiene que salir sí o sí. Utah Jazz la temporada pasada lo hizo muy bien. Gran defensa y un poco la revelación del año. Ha llegado Ricky Rubio y parece ser que George Hill se irá al base titular y se ha reunido con Los Ángeles Lakers. La cuestión es, si se queda Gordon Hayward, Utah continuará dando guerra. Ricky Rubio, Gordon Hayward, Rudy Gobert, a Joe Ingles que renueva. Y atención, porque Gordon Hayward quería a Ricky Rubio en su equipo. Dijo que quería jugar con él. ¿Se quedará en Utah? ¿O se irá a Boston o se irá a Miami? Yo creo que la cosa está entre Boston y Utah. Y otro equipo que hemos de poner sí o sí en la lista de rivales de los Golden State Warriors son los Minnesota Timberwolves. Y ahora, qué alegría poder decir esto. Minnesota Timberwolves, rival potente contra los Warriors. ¿Por qué potente? Atención con el quinteto que presentan esta temporada. Jeff Teague, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Tash Gibson y Carl Anthony Towns. ¿Minnesota Timberwolves o Minnesota Bulls? Porque Tom Thibodeau, actual entrenador de Timberwolves, era exentrenador de Chicago. Jimmy Butler, exjugador de Chicago. Gibson, exjugador de Chicago. Y no ha llegado Derrick Rose, ¿eh? Y en la conferencia este hay algún rival potente para parar a los Warriors. Primero de todo hemos de destacar a los Cleveland Cavaliers. LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, Tristan Thompson y compañía. ¿Pueden ganar a los Warriors? Bueno, por poder pueden, pero ya vimos lo que pasó la temporada pasada. 4-1, muy fácil, dominancia de Warriors. Warriors siempre mostraban la sensación que cuando ellos querían te hacían un parcial de 15-0 y te acababan ganando, te acababan humillando. La única posibilidad que veo de Cleveland para ganar a un equipo que parece invencible, un equipo diseñado para ganar, ganar y ganar, es fichar a Carmelo Anthony. Carmelo Anthony ha dicho que anularía su cláusula anti-traspaso únicamente para ser traspasado a Houston o a Cleveland. Si llega a Cleveland tendría que salir Kevin Love, seguramente, porque bueno, seguro, porque por temas salarios tienen ahí un problema grande. Kyrie Irving, LeBron James, Carmelo Anthony... Bueno, no lo veo mal, no lo veo mal. Siguiente equipo, Boston Celtics. Si consiguen fichar a Gordon Hayward incluso podrían llegar a sobrepasar a los Cleveland Cavaliers. Tienen ya un buen núcleo con Isaiah Thomas, Avery Bradley, Crowder, Tatum, Jason Tatum, número 3 del draft de este año. Imaginad que ahora llega Gordon Hayward. Pintaza increíble. Pero tampoco los veo ganando a los Warriors. Luego tenemos a Raptors, que ya lo hemos comentado antes. Están buscando también la salida de Jonas Valanciunas. Washington Wizards, a ver si renueva o no. John Wall, ojo porque también le ofrecieron el máximo los Sacramento Kings a Otto Porter. Tendrían que igualar la oferta. También es un equipo a tener en cuenta. Milwaukee Bucks este año todavía no... Pero es uno de los equipos con el mejor futuro de la NBA. Liderado por el gran Giannis Antetokounmpo. Lo vuelvo a decir, este jugador será MVP dentro de unos años. Los Bulls los podemos descartar. Reconstrucción, empiezan desde cero. Indiana Pacers, más de lo mismo. Por ahí tenemos a Charlotte Hornets, que se están moviendo bien. Están haciendo los deberes, pero no les veo ganando la conferencia a este. Los New York Knicks, que siguen sin rumbo, siguen perdidos. Siguen siendo una gran incógnita. Philadelphia 76ers, que sí que entrarán a playoff. Y pueden incluso ganar la primera ronda. Y finalmente Brooklyn Nets. Lo único bueno es la llegada de DiAngelo Russell. Y si siguen Brooklyn, podría incluso llegar a ser All-Star. En resumen, ¿cuál es la conclusión? En esta próxima temporada, temporada 2017-2018, el campeón será Golden State Warriors. No veo ningún equipo con capacidad ni con el talento suficiente como para derrotar a un equipo que va sobrado. Un equipo que domina. Un equipo que te anula con sus triples. Un equipo que te hace parciales de 15 a 0. Con una facilidad insultante. Curry, Klay Thompson, Durant, Draymond Green, Andre Wadala, Sean Livingstone. Un pedazo de entrenador, Steve Kerr. Una maquinaria perfecta. Una maquinaria digna de admirar. Y una maquinaria que despierta muchas envidias. Cleveland Cavaliers, creo que volverá a llegar a las finales. De momento han renovado a Kyle Corver. Han fichado a José Manuel Calderón, un base veterano que aportará experiencia. Ojo con los Celtics si consiguen fichar a Gordon Hayward. Toronto Raptors, a ver si pueden dar la sorpresa. Y en la conferencia oeste, San Antonio al final no ha podido conseguir a ninguna otra gran estrella. Oklahoma se ha reforzado, sí. Los Timberwolves también, pero es que amigos, los Warriors son... Muy buenos. Bueno, cracks, de esto ha sido todo. Dale un like al vídeo para ir sacando más. Muchas gracias por todo el apoyo, un saludo que sois enormes. Y también un saludo para... Adrián Rubio, Monter, Lendón14 o Zendón, no sé si puse una L o una C, lo siento. Pablo Nueve, Cortés, Diego Domínguez, Santi, Felipe Gutiérrez, Alejandro Faubey, Alexander Men, Joan Manuel y Pablo Martínez. Sois enormes todos, un abrazo y nos vemos muy pronto. La conferencia...